Buenos días, compañeros. Espero que estén bien cada uno de ustedes, ¿no? ¿Puede avanzar, profesora? Nuestro tema de nuestro proyecto es el grado de contaminación atmosférica en la salud de las personas, toda en la región Huánuco, ¿no? Nuestro integrante es Cadillo Canduelas, Jean Carlos, Inocente Redes Micaela, Marchanta de Gisela y mi persona. Siguiente, profesora. Esta es nuestra encuesta, ¿no? Encuesta de los principales problemas ambientales que existen en torno a donde vivimos. Cada uno estamos, mi grupo está en diferentes lugares. Iliata, La Uricocha y Chacria, ¿no? Voy a pasar, profesora, por favor, avanzar. Estas son las evidencias de nuestra encuesta. También acá están las evidencias. ¿Puedo pasar, profesora, por favor? Ya. Ya, el INS. Ya. Aquí el resumen. Si hablan de la contaminación atmosférica, ¿cómo sabemos la contaminación atmosférica hoy en día está recontra contaminada, ¿no? Y estamos, puedo decir que, ¿cómo empezó la contaminación atmosférica, no? Es una pregunta que nos decimos nosotros, ¿cómo empezó? Ya, eso voy a contestar más adelante. Si hablan de la contaminación atmosférica, estamos hablando de uno de los problemas más grandes y extensos en nuestro país, o también a nivel mundial, ¿no? Por los años que va afectando a nuestra salud y a la población. Nos hace, nos hace, este, preguntar o mitigar este daño en nuestro planeta, ¿no? Es por ello que nosotros mostramos o nos preocupamos, y sí, sí, la indigación y expone medidas. Y, bueno, con este problema nosotros queremos, pues, concentrar a las personas, ¿no? Por qué está ocurriendo esta contaminación atmosférica, ¿no? La contaminación del aire es el más visto por gases como monóxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, asimismo, la contaminación, más que todo, va, pues, diferentes contaminantes, de los humos de los carros, la quema del bosque, de las basuras y también de las quemas esterías agrícolas, ¿no? Todo de ahí. Voy a avanzar, profesora. La introducción. Este proyecto, titulado como la contaminación atmosférica, pretende concientizar e indagar e informarnos planteando soluciones para regular la contaminación atmosférica en nuestro planeta, ya que los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales. ¿Qué? El productor e hidrocarburos que nos hacen realizando como si la cuanta cosa atmosférica se divina en dos, ¿no? Que son primarios, secundarios. Primarios son los que nos contaminan directamente, ¿no? No son de salud. Y la secundaria, pues, ya. Y ya se depende de cómo esto se relaciona, ¿no? En la contaminación primaria, la contaminación primaria son los que contaminan de manera directa a la atmósfera como a dióxido o azufre. Se dañan de manera inmediata y, en cierta manera, dañan a nuestras pulmones, ¿no? Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante distintos procesos químicos atmosféricos que actúan sobre sus contaminantes primarios. Los contaminantes secundarios son importantes como el ácido sulfúrico, que se está formando por el oxidación. Y ambos contaminantes, tanto primario como secundario, pueden demostrarse en superficie en la Tierra. Y a esos contaminantes, poco a poco, pues, estamos con estos químicos de basuras, de bols, etcétera, etcétera, estamos contaminando más que toda la capa del ozono, ¿no? La contaminación atmosférica bajo su caudal en la actualidad. En la actualidad, la contaminación atmosférica se creía bajar según estudios que se hicieron a la comparación de año 2019 y 2020 en nuestro país y en otros países del mundo. Bajo cierto modelo, la contaminación atmosférica por el congenamiento y las cuarentenas, gracias a esto, se pudo ver los cielos azules. Algunos casos por primera vez en la vida de los ambientales, los datos satelitales de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno durante el periodo. Bueno, aquí nomás que todo, con el cuarentena que tuvimos el año pasado, el nivel de contaminación ha bajado, ¿no? En el año 2019 también allá era, el contaminación estaba ya súper alto, ¿no? Por el contaminación de quema de basuras, etcétera, ¿no? Ya, empezamos con la jornalización del problema de investigación general específico. El problema general, ¿cuál es el grado de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de IATA, Lauricocha y Cháquia, Región 1 de 2021? ¿Por qué puse IATA en Lauricocha? Porque nosotros, mis integrantes, están en diferentes lugares, ¿no? Por eso, cada una de las estaciones de investigación es donde están viviendo en la actualidad. Problema específico, ¿cuál es el grado de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de IATA, Huánuco 2021? ¿Cuál va a ser, profesor? Igual, ¿cuál es el grado de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de Lauricocha, Huánuco 2021? ¿Cuál será el grado de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de Cháquia, Huánuco 2021? Formulación del objetivo general específico. Nuestro objetivo general es, pues, analizar la influencia de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de IATA, Lauricocha y Cháquia. Los objetivos específicos, identificar los tipos de contaminación atmosférica que originan en la localidad de IATA, Lauricocha y Cháquia. Determinan las patologías que produce la contaminación atmosférica en los habitantes de la localidad de IATA, Lauricocha y Cháquia. Y lo último es, analizar los artículos sobre la contaminación atmosférica. Nuestra hipótesis general es, existe un grado de contaminación atmosférica en la salud de los pobladores de IATA, Lauricocha y Cháquia, Huánuco 2021. Nuestro hipótesis específico es, existe una contaminación en la salud de los pobladores de IATA, Huánuco 2021. Igual, ¿no? Lauricocha y Cháquia. Después de ello, identifican nuestras variables, que nuestro variable uno es la contaminación atmosférica y la variable es la salud de los pobladores. Ahí ven nuestros antecedentes. Es aquí, antecedentes. Aquí, para empezar primero, me pregunté, ¿no? ¿Cómo empezamos a contaminar nuestro ecosistema, no? Pero sí, antes nuestros, en la época primitiva, los hombres se alimentaban de las frutas, hojas, raíces, ¿no? ¿Y cómo? Entonces dije, no, ya. La contaminación empezó cuando el hombre primitivo descubrió el fuego, ¿no? Ya empezaron ellos, por lo feo, empezaron, pues, a, por la necesidad de sembrar sus alimentos, empezaron a, dejó la estación de los bosques, ¿no? Quemaron bosques para plantar los alimentos. Y ya. Uno de los grandes factores de contaminación del aire fue la intersección del automóvil. ¿Por qué? Por los humos, ¿no? Por los humos. Tenían como decir, la contaminación atmosférica. Profesor, está avanzando mucho. Ya, ahí estoy. Ya. Uno de los factores de contaminación fue la intersección del automóvil de gases de la contaminación atmosférica a consecuencia de las emisiones de gases provocadas por los vehículos. Asimismo, más que todo, en la revolución industrial se empezó a ver la mayor contaminación del ecosistema, ¿no? La quema, como ya dije, quema de bosques, basura, posteriormente, y ya, pues, quema de los terrenos agrícolas. Sigue incrementándose, encontrar que, por ello, el medio ambiente anterior de forma acelerada. El contaminación ya fue creciendo más, más rápido, ¿no? El cambio de la atmósfera empezó a notarse con gran cantidad alrededor de esa partida de la revolución industrial, en la que los procesos productivos de los distintos fabricantes hicieron el ámbito, ámbito del transporte, seguido de los combustibles y los demás elementos, en el poco tiempo que iban transmitiendo todos sus componentes a la atmósfera. Cada una de estas sustancias... ¿Cuánta? ¿Cuánta? No, no, franela, ¿quién? Muy bien. Ya. Eh... ...de la atmósfera creando no solo el efecto invernadero, sino también muchos tipos de infecciones para la salud del surrimano. Y ya. En el Perú, como en otros... Ya. En el Perú, como en otros países, la contaminación ambiental está asociada con la extracción y transformación de recursos naturales, el mal planeamiento de las ciudades y su crecimiento de población. Bueno, aquí vemos que todo, la contaminación del ecosistema fue, pues, a base que las personas iban aumentando y la necesidad de ellos ya, pues, para alimentarse, iba, ¿no? Por eso, por ello, la mayor parte de las personas han dejado de estar los bosques, todo ello, ¿no? Bueno, las bases teóricas, la contaminación... Profesor, ¿puedo avanzar? Profesor, ¿puedo avanzar? Las bases teóricas, ahí tenemos la contaminación. La contaminación ha tenido cambio perjudicial en las características físicas, químicas, biológicas del aire, hierro, agua, que puede afectar masivamente la vida o la de las demás especies. Aquí nos dice que la contaminación no solo afecta a las personas, sino también a animales, a las plantas, a todos los seres vivos. Además, la masa es el aire que rodea la tierra y los gastos. La contaminación atmosférica es la materia dispersa de gases que estando en el aire no es constituyente del mismo, o bien una concentración excesiva de cualquier componente inmunitario del mismo. La contaminación atmosférica se ha incrementado a lo largo de la historia. ¿Puedo avanzar, profesor? Tipos de contaminación. Bueno, es un resumen. Tipos de contaminación, como ya saben, hay dos, los primarios y los secundarios. Como ya dije, los primarios ya pues contaminan directamente, los secundarios ya juntándose. Profesor, en la primaria, por favor. Ya. Los primarios son los que permanecen en la atmósfera tal como fueron emitidos por fuertes. O sea, dióxido de azufre, monoáxido de carbono, óxido de nitrógeno, inocardídeos, etc. ¿No? Los componentes de azufre como dióxido de azufre, el dióxido de azufre, todo ello, ¿no? El óxido de nitrógeno como monóxido. Todos estos ya son los componentes de contaminación primaria. La segunda, profesor. Los contaminantes secundarios son los que han estado sujetos a cambios químicos. O bien, son el producto de reacción de dos o más contaminantes. Ajá, cuando se juntan uno o dos, ¿no? Cuando se imprimen más en los atmósferos, todo esto pues está dañando el capo de los dos, ¿no? Además, monóxido de carbono es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y animales, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, los inoedores se diluyen muy fácilmente en el aire, ¿no? En el medio ambiente. Por lo tanto, puedes decir que los contaminantes primarios como secundarios son contaminantes que se van depuestando de manera progresiva en la superficie de la tierra. debido a la alta precipitación y dispersión secas, afectando no solo al ecosistema de todo el entorno, sino también a los seres humanos, animales y ambientes acuáticos. Los factores que incluyen la contaminación atmosférica son naturales. En el natural, pues comprenden las emisiones de contaminantes generadas por la actividad natural de la geósfera, geósfera, biósfera, atmósfera y hidrósfera. Interrupciones volcánicas. Es también una de las principales causas de la contaminación atmosférica. En la segunda, tenemos los incendios forestales, que se producen de forma natural y que emiten altas concentraciones de CO2, oxígeno, nitrógeno, humo, polvo y cenizas. También tenemos ciertas actividades de los seres vivos, como los procesos de respiración que incrementan la cantidad de CO2, los procesos de reproducción forestal, floración de plantas. También tenemos las descargas eléctricas generadas durante la tormenta, y el lugar a la formación de oxígeno-nitrógeno, el nitrógeno atmosférico. También tenemos el mar, que emite partículas salinas al aire. Todas ellas son contaminantes, ¿no?, de las atmósféricas. También tenemos segundas artificiales o antiferencia y actividades del ser humano. Acá, primero tenemos ya, pues, la mayor parte de contaminación procede de la utilización de combustibles hósiles, que es carbono, petróleo y gas. El problema de la contaminación atmosférica se asocia, principalmente, en esta causa, entre las actividades humanas generadas de la contaminación. Podemos destacar lo siguiente. En el hogar, el uso de calefacciones y otros aparatos domésticos que emplean como fuente de generación del calor, combustible, etcétera. En el transporte, tenemos el automóvil, el avión, con mayor grado de contaminación. En la industria, el aporte de contaminación en el aire, depende del tipo de actividades, siendo las centrales térmicas, las cementeras, los siderometalúrgicas, los papeles y los químicos más contaminantes. En la agricultura, la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes, el empleo de amplias superficies de regadío. Aquí le paso a mi compañero, Jean Carlos. No, este es de Micaela. Le paso a mi compañero Micaela, profesor. Micaela, no se está presente. En los diferentes lugares que nos encontramos, Yata, Lauricoche y Chaglia, según estuvimos investigando, los problemas ambientales son muy altos, de diferentes factores, como la contaminación en el aire, que es la más frecuente, ya sea por la quema de los plásticos, etcétera, que sabemos que los plásticos tardan miles de años en descomponerse, la contaminación en la tierra, que producto de los desechos que arrojamos nosotros como personas, estamos dañando, por los pobladores también aquí, por ejemplo, en la sierra, al meter a los cultivos ciertos productos, se está dañando, la contaminación al agua, que por empresas de la minería se está dañando. La contaminación atmosférica en los diversos lugares del mundo son elevados, debido a que las personas destruyen a la naturaleza con su forma de actuar y sobrevivir. En los lugares de Yata, Lauricoche, Chaglia, existen un grado de contaminación en la salud. Las personas, al respirar humo, de los incendios de bosques, al beber agua contaminada, al consumir productos de alto compuesto químico, están dañando sus organismos, vías respiratorias, etcétera. Es cierto, ya que la contaminación atmosférica es muy frecuente y sobre todo elevado. Como pudimos ver, si hacemos una comparación con el año 2020, 2019 y 2020, en el 2019 la contaminación era elevada, los cielos estaban grises, la atmósfera, aún más, si te pones a ver, en el 2020, esto bajó, de cierta manera bajó, porque el encierro total y esta enfermedad que dio un respiro a la Tierra encerró a las personas, es como si encerrara a los animales que estarían provocando todo esto, encerraron y esto bajó, los satélites, estuvimos averiguando, los satélites captaron y el planeta de cierta manera se veía despejado y hasta los animales, no sé si se recuerdan, los animales salieron a las ciudades porque no veían un peligro para ellos. Y sobre todo causas de enfermedades, ya sea los humos de los vehículos, por ejemplo, en un país como Wuhan, donde empezó todo esto, al principio estuve viviendo y este país era un país movido, que quiere decir que las personas andaban por aquí y por allá, el comercio estaba a más, a más y los vehículos transportaban a diario, era un país movido y qué pasó en este 2020, pues este país se convirtió en un país fantasma, por así decirlo. Ninguna persona salía, los carros no transportaban, era como algo fantástico, ¿no? Y ver, o sea, un cambio radical y de cierta manera no solo este, este, no solo este, no solo que nosotros tenemos o sea, es un cambio que hay un cambio no solo hacer como que asma es un cambio de reclutado en este partito y entonces, cuando se han informado a muchas personas respecto a los problemas ambientales y llegamos a la conclusión de que muchos lugares tienen alto índice de contaminación como vemos en distintos países y continentes de alto riesgo de calentamiento global incendios de bosques por el calentamiento del sol lugares congelados, hechos que nunca se vio en la comunidad que estaba ocurriendo etcétera, etcétera como se dice en diferentes lugares todo esto cambió y había un tiempo también que se quemó la parte de la selva y todo esto de cierta manera dañó mucho la atmósfera y este encierro o esta enfermedad el planeta poco a poco se está recuperando aunque de cierta manera y si nosotros como personas no tomemos conciencia o no nos educamos de una manera ambiental pues esto va a seguir las conclusiones en conclusión los habitantes de cada lugar son los causantes a que ocurre en la contaminación atmosférica ya que queman la basura que tienen acumulada en el caso o en casa o en cualquier otro lugar y las personas también botan su basura en lugares que no se deben botar eso ocasiona que el aire se contamine y pueda y pueda que cause enfermedades a los habitantes que vienen cerca a los lugares que botan en la basura es cierto en todas en todos los lugares que vemos las personas aún están aún en este encierro están botando en las esquinas las basuras por el lugar donde yo vivo las personas como hay un río cerquita un riachuelo veo todos los días las basuras están botadas ahí y las personas que recogen el recolector de basuras tienen que tener más cuidado con esas basuras ya que estamos atravesando una segunda ola y pues el no tener una buena higiene pues esta persona se está dañando y las segundas sugerencias mi compañero Jean Carlos creo que va a explicar esto no sé si está